Todo esto a través de la televisora venezolana social TV Story. Ahora Cori, 60 segundos para terminar el segundo cuarto. México con 29. Méndez ya tiene 12 puntos, buen corte. Aquí está la carga de Gutiérrez, 3 contra 2. Tiene que terminar adentro, termina adentro. Muy buena la intervención de Hernández. Corrió México allí. Acerca un poco. Los mexicanos están levantándose tarde en este segundo periodo. Pero es importante porque quedan 37 segundos en el segundo. Un juego perezoso todavía. Largo de Kendall frontal. No puede. Gutiérrez, 25 segundos. Tiene que salir ya de inmediato. Haciendo el conteo para que abandone la cancha inmediatamente México. Y pase de defensa a ofensiva. Abajo el corte. Vean eso. Anderson, cómo cae con fuerza una transición. Haciendo el canco para defender el bloque e irse a los... Bloque. Thompson para hacer la cortina. Dos segundos. Un segundo. ¡Gasta! Bárbaro, expirando y sobre la chicharra, tras pegarle en la mica, en el tablero, como quieran, la invocó. Punto 40.